Aquí paradita, y ellas te van a dar un beso, así, pa' que te dé otro beso Roger, te va a poner celoso Roger De lengüita Es lo mismo pero con este Oigan un aplauso fuerte Que le des beso a Beli Que bonita Beso, beso ¿Quién quiere el beso? ¿Tú? A ti, a ti A mi, a ver cuídamelo En las zapas Ahí va, una, dos, tres Ay, le echó todo el aire Hasta me puse chinita Ay, me sacó la lengua Un aplauso fuerte Oye, está bien pesada ¿Cuánto pesan? 120 kilos 120 kilos Oye, un poquito menos que pinzón ¿Quieren más show? Bueno, los voy a dejar un ratito aquí solitos para que hagan su show Para que todos los niños de casa lo vean Para que lo disfruten Y le llamen por teléfono Les dejo el micro Ok, vamos a dejar el micro para que puedan hacer una pequeña explicación de lo que estamos viendo Bailando la noche entera Bailando con los amigos Cantando hasta la mañana Vamos a ver Vamos a ver esto Vamos a ver esto Este es el balanceo del balón Ahí va la pequeñita Salty a toda velocidad con su entrenador Román Soto Este es un ejercicio que lleva ocho meses a entrenarlo aproximadamente a estos animalitos Ya que no lo hacen por naturaleza Ahí va la pequeñita Salty hasta su lugar Ahora va el machito Boni Hacerlo Más difícil El balanceo del balón Ahí está Medio giro Y va rápidamente hasta su lugar Para pedir ese aplauso Que tanto les gusta recibir en este espectáculo tan bonito que tienen sus lobitos marinos Le pasan rápidamente un balón a su entrenador Y ahora lo van a hacer más difícil Porque hacen a pasar el balón entre ellas Y ahora a su entrenador Ahí está El aplauso Saldivoni Los lobitos marinos Directamente desde Uruguay Ahora vamos a ver una bonita caravana doble Para que vean la fortaleza que tienen estos lobitos marinos Ahí van en su banquito Paramos en sus dos aletitas pectorales Saldivoni 130 y 120 kilitos cada lobito marino Para que vean esa gran fortaleza que tienen Por eso nadan tan rápido Por esa fuerza que tienen Tan tremenda estos animalitos Que son tan amigables Y pueden tener en su fiesta infantil Esa saltivoni Ok, Pilón Ocupamos de ti Por favor, vente para acá Ahí voy para allá Pilón nos va a ayudar Y Chisquín también Ahí están Los payatontos nos van a ayudar Vamos a ver qué tan buena puntería tienen ellos Sí, tiene que ser bien difícil Vamos a ver qué tan buena puntería tienen nuestros amigos Los payatontos Pilón y Chisquín Preparan su aro Preparan el lanzamiento Primer arito Híjole Ve nada más lo que tiene Para ayudar a Chisquín A ver, ahora yo Ahora Pilón Prepara su arito Ahí está el lanzamiento Listo Y Híjole Qué mala puntería No, no Sí, me puse Oye Beto dice Que él tiene mejor puntería que ellos Vamos a ver si Beto tiene mejor puntería Yo Que Chisquín y que Pilón Chéquense Ahí va Ahí va Ahí va Beto, prepara sus aritos Listo Beto Ok Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Una Dos Más lejos En el blanco Una, dos Eso Ahí está el Tiboni Aprendan, aprendan a mí Nuestra pareja de lobitos marinos Qué buena puntería tiene Beto Y todavía Faltan más cosas que ver De estos lobitos marinos Su entrenador Román Soto Nos va a enseñar Qué más saben hacer Estos lobitos marinos También saben cantar Imitan a artistas famosos Me había comentado Román Imitan a artistas famosos Así que vamos a oírlos cantar Vamos a oír la primera imitación La hace el machito de Bonny Que canta Así Bonny a cantar La Leona dormida Y ahí está Bonny Estaba imitando Para todos ustedes Nada más y nada menos Que a Vicente Fernández Entonces Estabas imitando A Juan Gabriel Bonny Estaba imitando A Juan Gabriel Le gustó más Saltiboni Y Belli Sí También va a cantar Belli Se me hace que Pilón Te enseñó a cantar ¿Verdad Belli? Sí, Pilón me enseñó a cantar Oiga Un aplauso fuerte Por favor Y está presentándose En Bosque Mágico No, no Ahorita estamos haciendo Eventos privados Nada más para eventos privados Por eso estamos poniendo Un teléfono Aquí en la pantalla Para que si les interesa Y estén las dos chiquillas Saltiboni En su fiesta Pues márquele Bien bonito El aplauso fuerte para ellas Quiero bailar Este Mira, el joven de traje Pero podemos pasar Con Alvarito Alvarito Ven Pásale Alvarito Pásale Alvarito Vente Pásale Alvarito Alvarito Que pase al frente ¿Va a bailar con quién? Mira nomás Este parece tiburón Son gemelos Oye Beto Te equivocaste Del lobo marino No son gemelos No son gemelos Oye, ¿también llevan ballenas en el show? Bueno, Salti va a bailar de una manera bien especial Como es la damita Salti A ella le gusta bailar Un poquito música más lenta Más pegadito Ella es romántica Sí, es la damita así De que le gusta bailar Más suavecito Lo que pasa es que no le gusta la pareja Piensa que es Liberena Willy Es que además de que la foca Le tiene miedo Alvarito Lista Salti con su pareja Y ahora sí A bailar Pegaditos Y a Salti le gusta mucho Recibir aplausos Después de que baila Y se aplaude Eso, la chiquilla Oye Beto, baila tú con ella ¿Yo bailo? Sí, que baile Beto con ella Échamela aquí Échamela Espérate, espérate Porque le van a dar su recompensa Espérate Igual que Fabiola Oh, oh, oh A largo nuestro amigo Beto Eh, a mí no me desprecies Que muchas quisieran tenerme Ay, cálmate Acabo, ya tengo experiencia Cayó rendida a sus pies de Beto Así las tengo a todas Ándale, Beli Véngase Ay, me quiere amor Me quiere comer Beto, es la primer dama Que te desprecia Porque aquí está su pelado Con Bonnie Ah, bailan Ellos bailan juntas ¿A poco? A ver, van a bailar juntas Ahí vienen Ahí está Bonnie El bailarín Para que baile con Beto Véngase Beso Ahí está Ay, el aplauso fuerte Le volé la boca Véngase reggaetón Véngase Ah, 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 ah Te doy Se papeó Ándele, ándele Ándele para que se le quite Te papeaste, ¿eh? Un aplauso fuerte para nuestras invitadas del día de hoy Ellas son Salt y Bonnie Invítelas a sus fiestas de cumpleaños Se van a pasar un cumpleaños diferente y fenomenal Llevamos un corte y ahorita regresemos porque ¿A quién se cansan las chiquillas? Ahorita regresamos ¡Belly, llévanlas a mi fiesta! ¡Baila bien apretado! Tocando la bocina Esto es muy fácil El paso Adivina, adivinador ¿Cómo se dice shampoo en africano? Si quieres saber ¡No te muevas! ¡Quédate a ver!